En noticias de última hora, amigos, amigas, pues la doctora Claudia Sheinbaum ya le responde a Ciro Gómez Leiva, su gobierno va a tener otro tono, un poco más severo, sí, por las circunstancias en las que llega la doctora Claudia Sheinbaum, sin compromisos, sin ataduras y por supuesto, con unas ganas de trabajo inmensas, con respecto al tema de Javier Corral, manda un mensaje. También vamos a ver cómo la fiscalía, la fiscalía de Chihuahua le manda un mensaje a Javier Corral y señalan que es un presunto delincuente. Además de eso, la respuesta de Ciro Gómez Leiva, una desfachatez descomunal del tamaño del globo terráqueo. Vamos a ver, amigos, amigas, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum fue entrevistada, tuvo una entrevista de estas banqueteras, las famosas banqueteras y veamos lo que dijo al respecto. Agradezco a mis hermanos que están desde Estados Unidos compartiendo los videos que le están echando. Muchísimas gracias, gracias por compartir, por darle manita arriba y suscribirse a este canal. Vamos a ver lo que dijo la doctora. Bueno, ahí está finalmente lo que está pasando, amigos, amigas. Quisieron reventar, como dicen por acá, le salió sello a Maru Campos, querían opacar el evento de Claudia y no pudieron. Por supuesto, por supuesto, amigos, amigas, que querían opacar el evento de la doctora. Pero, pues bueno, anda con la coliflor en la mano, Ciro Gómez Leiva, porque Javier Corral denuncia. Este señor tuvo la primicia. Le mandaron el lugar exacto en donde yo estaba porque ya había una orden de detención por parte de la fiscalía que venía espiando al propio Javier Corral. Y dice, Ciro Gómez Leiva, con toda la desfachatez del mundo. Suerte de reportero, cabrón, el señor no hace periodismo. ¿Usted lo vio reportando en el lugar de los hechos donde estaba este señor? No, él estaba en el estudio. Él estaba cómodamente desde su plataforma transmitiendo en vivo lo que otros hacían. Ajeno al trabajo, responde lo siguiente. Había una persona en el restaurante que nos avisó. Señala Ciro Gómez Leiva. Se están llevando a Javier Corral y nos empezamos a mover. No hizo nada, cabrón. Nos empezamos. Reporteamos, pedimos información a Chihuahua. Yo no recibo centavos de nadie. Yo no te calumnio. Sí le caló muchísimo lo que dijo precisamente el exgobernador Javier Corral. Que por cierto, ya le han fabricado una serie de delitos. 92 millones de pesos señalan que desvió del gobierno de Chihuahua. Si ese fuera el caso, que metan a la cárcel a Marú Campus de Chihuahua por los desvíos también que ha hecho. Amigos y amigas. Finalmente, Javier Corral en las entrevistas, porque dio varias entrevistas, lanzó una dura acusación, la concentró en mí, pero después sí vio la cobertura. Lo que hicimos el miércoles en la noche en la televisión y ayer en la mañana aquí. Somos un equipo. Al descalificarme a mí de esa manera, está descalificando a un equipo de trabajo y está descalificando en este caso al menos a dos medios de comunicación. A Grupo Imagen, donde colaboro en las noches, y a Grupo Fórmula, donde colaboro en las mañanas. ¿Qué dijo Javier Corral? Que las imágenes me habían sido entregadas, prácticamente dijo, que me ordenaron difundirlas. Sí, cómo no. El problema es que había una persona, mira la suerte Javier, que estaba en ese restaurante y nos dijo, se están llevando Javier Corral y nos empezamos a mover. Y mandamos a nuestra gente, y en efecto, Javier, reporteando. Pedimos información a la autoridad de Chihuahua, por supuesto. Lo que hubieras hecho tú, si fueras periodista. Y obtuvimos las imágenes de todo tipo, las obtuvimos y las presentamos. ¿Qué dijo Javier Corral? Pues que esto era producto de la corrupción, porque dijo, el gobierno de Chihuahua me llena de dinero. ¿De dónde saca eso, Javier Corral? ¿De dónde saca eso? Yo no conozco al fiscal anticorrupción de Chihuahua, yo no conozco a la gobernadora Maru Campos, la habré saludado alguna vez en un evento y creo que ni eso. Ah, bueno, y alguna vez estuvo en nuestro estudio hace muchos años. Evidentemente yo no recibo un centavo de Chihuahua ni de nadie. Entonces, si la acusación cobarde de Javier Corral fue contra Grupo Fórmula y contra Grupo Imagen, ¿por qué? Porque reciben una inversión pública del gobierno de Chihuahua. Decirle a Javier Corral que en ningún momento nadie, ni de Grupo Imagen, ni de Grupo Fórmula, me dijo nada de ve sobre Corral, apoya a la gobernadora. Es decir, Javier Corral es un sinvergüenza, es un mentiroso. Lo entiendo, está desesperado. Luego mete a Manuel Fabio Beltrón, dice en esto, ¿qué tiene que ver Manuel Fabio Beltrón? Y dice, y la prueba es que después del, eso sí dice, el cobarde atentado, contra Ciro se fue a refugiar a casa de Beltrón. Está Javier, si los que me trataron de matar no hubieran fallado, hubieran calculado bien el blindaje de la camioneta, hubieran usado las balas correctas, me habrían matado, Javier. Habría acabado en casa de Beltrón. Pero ahí está sembrando la sospecha de que algo raro. ¿Por qué acabé en casa de Beltrón? Porque me dispararon 60 metros antes de la esquina y porque en vez de seguir por la calle me di vuelta a la izquierda. ¿Y por qué en esa calle vive Manuel Fabio Beltrón? Y me acordé en el desconcierto, en una privada. Y finalmente dice Ciro Gómez Leiva, me calumnia. No, yo no te calumnio. Hay una persona que te acusó de haberlo torturado en la cárcel. Se llama Alejandro Gutiérrez. Y le dimos voz, ¿eso es calumniarte? Ese es Javier Corral hoy. Por cierto, acogido, respaldado por algunas personas que de inmediato, como el presidente López Obrador, salieron a decir, es una persecución. Ese es Javier Corral. Bueno, pero, ah, ¿por qué calcularon el blindaje? ¿Por qué tiene usted una camioneta blindada? Digo, nada más lo pongo sobre la palestra. Un simple reportero, digo, pues que aquí el que paga manda, ¿verdad? Está más que claro. ¿Cuántos? Pregúntele. Hago un ejercicio. De hecho, voy a asistir a la conferencia matutina. Hay que decirlo, no me ha llegado el mensaje. Sigo esperando el mensaje. Ya creo que no se envió. No entiendo realmente cómo está el asunto de la conferencia. Bueno, ya estaré yo allá en Palacio Nacional. Sí o sí. Pero pregúntele a cualquier periodista, de la mañanera, al que sea. Ni Reinaidee, que se la pasa agrediendo al presidente. Trae una camioneta blindada. Mucho menos se junta con Beltrones. Sí, le pagan sus universidades allá en España. Pero uno trae camioneta blindada. Que no se haga. El que la Virgen le habla. Uy, tuve suerte reportero. Dice, no, es que mi amigo es Manio Fabio Beltrones. Caray. ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Pues bueno, ahí está. Dice, no le salió el montaje. Por supuesto que no, amigos. No le va a salir nunca. Le salió el tiro por la culata. Pero por supuesto, vean ustedes cómo la Fiscalía de Maru Campos sigue diciendo ahora que es prófugo. Está diciendo que Javier Corral es prófugo de la justicia. Pero no lo comprueban. ¿Verdad? Híjole. Quisiera que elimináramos la palabra rescate. Quisiera que elimináramos la palabra rescate. Porque se rescatan a los héroes, no a los que están imputados en un delito por hecho de corrupción. Esto ya lo hace prófugo la justicia al exgobernador. Y por último, con esta orden de aprehensión que ustedes giran, ya pierde los derechos ciudadanos preocupados por un cargo público. Es decir, ya con esta orden de aprehensión que ustedes liberaron, ¿él puede llegar a ser senador como lo ha estado presumiendo? Bueno, son tres preguntas. La primera, nosotros estamos analizando toda la ruta jurídica que tenemos para analizar el actuar y el proceder inusitado e inaudito de la Fiscalía de la Ciudad de México. Nos encontramos en ese terreno. Hay ahorita un diálogo. Está el vicefiscal ahorita en este momento en la Fiscalía de la Ciudad de México. Segunda pregunta. Para nosotros, desde ayer, el exgobernador está declarado prófugo de la justicia en el estado de Chihuahua. En relación a la tercera pregunta, que tiene que ver con que si puede o no asumir la suposición de senador, entiendo que ese es un tema que se maneja totalmente aparte. De hecho, todavía ni siquiera están determinadas las candidaturas por la vía plurinominal. Me parece que esa no es una pregunta que todavía yo deba de responder. Debo decirle que para nosotros el objetivo fundamental y principal es llevar ante el juez de la causa a lo imputado por un delito de peculado agravado, que hay una disposición de desviación de más de 98 millones de pesos. Veniríamos aquí con Juliana, por favor. Pero eso se lo inventaron ustedes. O sea, eso se lo inventó en fast track. En fast track. O sea, en corto se lo inventó en el Senado de Chihuahua. Le inventaron los delitos a Javier Corral. Porque cuando llegue al gobierno hay que entender lo que va a hacer Javier Corral. Va a cantar, va a decir esta señora, Maru Campos, así desviaba recursos. Está integrado al gabinete y va a combatir la corrupción. Para que vean el tono de esta situación. Por supuesto que la doctora Claudia Sheinbaum maneja un mensaje enérgico. No se va a salir. No logró su cometido Ciro Gómez Leiva. Caray, faltaba menos. Faltaba menos. Estos señores están cada vez más perdidos, amigos, amigas. Y pues bueno, vamos dándole fin a esta transmisión en vivo. Gracias amigos por comentar, por darle manita arriba y por suscribirse. Nos vemos el día de mañana con más información. Hasta la próxima. Un saludo, por supuesto. Ya voy a empezar a saludar.